Estamos en comunicación con el diputado Eduardo Amadeo, ex titular del CEDRONAR, para hablar sobre el tema. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Amadeo? María Julia Oliván. Bien, María Julia. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ¿se puede localizar la responsabilidad en los tribunales o se trata más que nada de una falta de política general sobre el asunto? No, ha sido claramente una falta de políticas que tiene varias dimensiones. La primera es la negación. Como en tantos otros temas, el gobierno se ha pasado negando, así como negó la inflación, negó la pobreza, negó la inseguridad, también negó la droga. Tanto lo negó que la CEDRONAR, el organismo que se ocupa de este tema, estuvo casi un año sin titular. Y si usted mira el presupuesto de la CEDRONAR, durante casi tres años no tuvo modificaciones. Eran miserias, monedas, lo que la CEDRONAR tenía. También, otra muestra de que es un problema del gobierno, es que ha faltado una política federal de drogas. El tema del narcotráfico es federal. Esto es, corresponde al gobierno nacional, corresponde a jueces federales, pero frente a eso ha faltado una política integral. También, María Julia, fallaron algunos elementos básicos, como es el tema del lavado de dinero. Sabemos bien lo que ha pasado con el lavado de dinero. El tema de los radares y los escáneres. Hoy día existen unas tecnologías que son como enormes arcos que usted puede poner en el puerto, por el cual pasan los containers, y usted puede identificar que ahí adentro hay drogas. Lo tienen todos los países importantes del mundo, Argentina tampoco los tiene. O sea que, en síntesis, el secretario Berni debería poner más energía en resolver los problemas que tiene, en lugar de echarle la culpa a otros. Bueno, sobre el tema de cómo ingresa la droga, también tuvo declaraciones muy polémicas, a mi juicio, sobre lo que sucedía con la frontera y con la radarización. Por un lado, desde Telam se habló de que estaban instalados una serie de satélites desarrollados por el INVAP, y por otro lado, Berni reconoció que no, que no había, no estaba radarizada la frontera, pero a su vez el mismo oficialismo dice, bueno, pero Estados Unidos tiene radarizada su frontera y también tiene un avance muy importante en el narcotráfico. Es como que hasta desestiman algo tan sencillo como esto que estamos hablando, de controlar que no ingrese la droga al país. Pero además, la verdad es que el secretario Berni debería usar su tiempo en ocuparse de resolverlo, en lugar de fijar lo que pasa en otros países. Entonces, esto es un planteo muy tonto, decir que en la India entra mucha droga, no justifica que en la Argentina entre mucha droga. A mí qué me importa lo que pasa en Estados Unidos, a mí me importa lo que pasa en la Argentina, y en la Argentina, con el tema particular de las fronteras, funciona lo que llamamos el modelo de la frazada corta. Cada uno de los gendarmes que nosotros vemos en el conurbano, o los gendarmes que van a Santa Fe o a Rosario, son gendarmes que son traídos de las fronteras en las que el gobierno debería controlar el paso de la droga y no los tiene. Entonces, pero esto tiene que ver, María Julia, con la importancia que usted le atribuye al tema. Si usted realmente cree que este es un problema, como de hecho lo es, bueno, pues arma a la gendarmería para que esté en los dos lugares, no saca de un lado para poner en otro. Este es el problema de Bernie. Bernie niega, le echa la culpa a otros, pero la responsabilidad es de él. Acabamos de hacer un reportaje a Mario Ischi, en el que volvió a hablar sobre esta propuesta de consulta popular sobre el servicio militar obligatorio, pero también insistió o avanzó con que sería una buena medida que el ejército en el interior del país pueda ayudar para otras tareas, que salgan más a las calles. ¿Usted cree que el ejército se tiene que meter en la lucha contra el narcotráfico? No, el ejército no se tiene que meter en la lucha contra el narcotráfico. El ejército puede entrar en algún momento límite en el cual haya combate, pero en todas partes del mundo los que se meten en los temas de narcotráfico son las policías y lo que se llaman las fuerzas de seguridad. Hay muchas razones para ello. Una razón no menor es que cuando usted entra en contacto con el narcotráfico, como usted vio, se vio en el caso de las policías de Córdoba y de Santa Fe, corre el peligro de la corrupción. Y entonces hay que proteger también a las Fuerzas Armadas de ese contacto perverso mientras se transforman las policías. La mejor manera de resolver el problema del narcotráfico es tener policías bien pagadas, bien entrenadas y bien equipadas. Si no tengo esas policías bien entrenadas, bien pagadas y bien equipadas, así como las Fuerzas de Seguridad, entonces estoy buscando fórmulas mágicas. Ahora, sobre eso, sobre el equipamiento y sobre la instrucción de la policía, habla bastante Scioli, ¿no? Él dice que en la provincia de Buenos Aires se están formando muchos policías que van a reforzar esa formación y el equipamiento. Bueno, lanzó sus conocidas ya 22 medidas contra la inseguridad. ¿Usted cree que está bien orientado, Scioli? No puedo decir que no esté bien orientado, lo que digo que es tarde, ¿no? O sea, Scioli hace muchos años que es gobernador y entonces plantear ahora que vamos a reformar la policía, vamos a equiparla, vamos a entrenar a los oficiales, me parece un poco tarde. Pero yo no quiero ser pájaro de mal agüero y decir que todo está mal. Bueno, Scioli empezó ahora, 10 años más tarde. Le deseo que le vaya bien, espero además que lo ayuden porque el problema del narcotráfico es un problema de todos y espero que le vaya bien. Empezó tarde, le deseo suerte. Muchísimas gracias, Amadeo, muy amable.